Párate de que jagares todo canto tenidos aquí arriba, colaborándonos, por favor, vamos con el altas de una palma de arriba, actúas más así por Dios, así, cubatas arriba, porque yo me arriba, patinas arriba, y ahora es el momento, que te le llames palmas arriba por Dios, mira. Todos, 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 cuidañito con esto, que vamos a poner a la palma de arriba, llegamos el momento de la semana que gritó, que tenemos que hacer, aquí está, llegáis a pelar pelando del ritmo, nos vamos los brazos para, nos vamos los brazos para la palma de arriba, vamos. Seguida pelando del ritmo, así, mira, quietos, 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 los brazos, seguida pelando del ritmo, pues vale, fría, ahora, 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 Dios, vamos, me caja una corda, y ahora, y ahora, con mi cojones arriba.